¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a lo que puede ser perfectamente la última sesión de Pogdash. Durante este año, 2022, hemos tenido muchas celebridades por este canal. Han pasado por aquí creadores, demon sliders, star grinders, todo tipo de personas. La persona que tengo hoy en llamada es una persona que actualmente está retirada del juego, que poco a poco está volviendo a la comunidad y que hoy lo tenemos en exclusiva. El señor Steven Elbró. Y... ¿Cómo estáis en telecomunidad de Geometry Dash? Y bueno chicos, ya hace rato que no decía eso. ¿En qué momento? ¿Eso puso a estar por aquí? ¿En qué putísimo momento empiezo mi canal haciendo layout de Imagine Dragons y termino con Steven Elbró en una llamada? No lo entiendo. Increíble. ¿Ves? La vida puede dar vueltas. Pero vueltas, ¿eh? Pero vueltas puede dar la vida. Lo gracioso es que yo estoy más nervioso que tú. No, no creo. Sí. Steven. ¿Qué tal? Dime qué tal. ¿Yo? He pasado por muchas cosas durante todo este tiempo, la verdad. Sí, ¿verdad? Muchísimas. Con tan solo decirte que... A ver, no he estado así como fuera de la comunidad, he visto cosas. Pero calladito, o sea, me entero de... Lo nuevo que va pasando y así. Sí. Casterizaron este nivel, qué rato dijo esto, aquello, noticias, acá. Las polémicas. Y obviamente no digo nada. Polémicas también. Pero obviamente calladito ahí. No digo nada ni opino nada. Porque solamente no he ido ya como una persona normal. Hombre, el que come callado repite. Entonces... Sí, sí. Y nada, sí he pasado momentos difíciles, no miento. Un momento de pereza. Igual como cualquier otra persona. Y nada, ahorita ya animado para volver muy pronto. Si es que se puede. Si es que se puede. Si es que se puede. No, no confirmo nada porque... Yo supongo que sí. Yo supongo que sí, cabrón. Pues... Muchas cosas, muchas. La verdad es que no sé por dónde empezar contigo, tío. No sé cómo podemos comenzar porque... Claro, sí. Es que ya a ti me hace falta preguntarte ni cómo empezaste en el juego ni nada de esto. Porque creo, me parece, que sin contar a Guitar, creo que eres el canal hispano de Geometry... Bueno, el canal hispano no. Creo que eres el canal de GD, sin contar a Roptop, con más suscriptores, tío. Tienes un millón... ¿Y cuánto más tenías? Un millón quinientos mil. Millón y medio, tío. Millón y medio de quinientos mil. Y eso que hace poco abrí el canal en inglés. Es cierto, es cierto. Es muy fuerte, tío. Lo que sí que te voy a... Vamos a inaugurar un poquito esto. Ok, bueno. Dándote un poquito por YouTube, por tus inicios, no en el juego, pero sí en YouTube. Aún. Teniendo en cuenta de que eres un canal que ha llegado tan lejos y eres tan grande y tan conocido, me gustaría saber... Puedes explayarte todo lo que necesites. Tengo todo el tiempo del mundo y más para ti. Que me expliques un poco cómo ha sido tu trayectoria, cómo te has ido viendo a lo largo de que has ido avanzando y si esperabas llegar tan lejos, tío. Hola. Mira, hace poquito, ¿no? Hace antier me puse a ver los videos viejos de cómo comencé. Y bueno, la pregunta es como que de Perlas cayó. A ver, yo inicié inspirándome por un video que vi, creo que de Catón BTV. Es un canal argentino, me di cuenta que era argentino después. Pero fue por un video de Facebook. De Facebook me pasé a su canal. Y por eso subí un video chistoso, entre comillas. No lo he eliminado, yo sé, porque puede darle el cringe que quieran, pero de ahí comencé. Ese fue como el inicio. Pero destí en el bro, ¿eh? Sí. Destí en el bro porque tenía otros canales antes. O sea, yo en YouTube... La típica. Yo en YouTube estaba... Sí, la típica es que te creas dos canales y que resulte ya ahí, uno se queda. Pero de canales yo tenía como tres o cuatro. Lo empecé con un amigo. Sí. Porque yo no sabía nada de esto de YouTube. Él me comentaba, estos son YouTubers, hagamos videos. Y bueno, comenzamos con lo típico. Loquendo. Loquendo GTA. Lo típico. San Andreas. San Andreas, obvio. San Andreas. Con el Mystery Mod. Creo que se llamaba así. Hostia. Después de ahí, intentamos hacer vlogs, intentamos hacer chistes, intentamos hacer gameplays. Y no sabíamos cómo hacer gameplays, cómo grabar la cámara. Digo, la pantalla y así. Y lo grabamos con el celular todo cutre. De hecho, hay un video mío aún, que no me da pena ni mostrarlo. Creo que se llama el error más grande de Crash Bandico, si no me equivoco. Y se oye mi voz de niño. De niño. Y estaba calvo y todo. Estaba calvo. Estaba calvo. Todo calvo y todo. Ojo, que este video fue 2012. 2012. Joder, tío. 2012, este, he estado en YouTube. Yo tengo mi primer video en oculto en 2015, pero no en el canal de GXternet. Yo es que era como tú. Yo tenía otro canal antes. Bueno, lo sigo teniendo. Pero no es tan activo. Ya. Uno cuando comienza, uno cree. Esto va a ser fácil, algo así, ¿no? Y uno se da cuenta de la realidad cruda que no te lo recomiendan, no te comentan y... Y ¿sabes lo que yo hacía? Lo gracioso es que me iba a páginas estilo Rubius o Les Germán en esa época y ponían mi video. Denle like, comenten y así. El spam. A mí una vez intentaron colármela. O sea, se hicieron pasar por mí. ¿En serio? Ponían, sí, y ponían en comentarios de YouTube de MrBeast, Auron Bay revela que tiene cáncer, mira este video. Y era yo diciendo, ¿qué tal, señores? Vamos a ver el nuevo live de Anuel 2022. La gente no me decía, ¿y este qué le pasa, hermano? Pues sí, a mí... O sea, te venían comentarios ahí reclamándote. Claro, en plan. ¿Por qué hacías el spam? En plan, ¿por qué spameas, no sé qué? Y yo digo, ¿qué me estás contando? Un momento. Si yo no veo ni el contenido de MrBeast. Encontré la cuenta, los reportes de YouTube y le tiraron el canal. Pero fue bastante gracioso. Como... Oye, oye, es verdad. Me pongo a pensar y es original esa troleada. Es bastante original, tío. Es original, es original para alguien pequeño. Te vienen 300 personas. Buah, pero... ¿Por qué dices eso? Este es de un onplay. Mi Dios. Bastante gracioso, la verdad. Bueno, por suerte no te llegó mucho hate o sí. Nah, que va. No llegó nada. Ah, bueno. Pero fue divertido, fue divertido. O sea, ya. Suena divertido, la verdad. Pero ya después si se lo toman en serie, te insultan y te reportan. Eso es lo que da miedo, que te reporten el video. Ese era el miedo que yo tenía. Digo, hermano, un momento. Porque a lo mejor nos reímos más de la cuenta, ¿sabes? Sí. Este, a ver. Entonces tú hacías tus videos con Loquendo, con tus amigos. Ibai probando. No, no, no. Sí, ya probando. Hasta que perdí la contraseña del canal. Bien. Porque no me la sabía. La tenían en un blog de nota y lo perdí. Sí. Y bueno, ahí ya creí en el bro. Que en realidad el bro era con la otra B. Solo que me equivoqué. Ojo. No, no. La primera era así en el pro. El pro. El pro, ojo. Sí, el pro. Y YouTube me dijo, ya lo tiene alguien. Y yo como, pro gay. Ok. Es otra cosa. Pro gay. Es otra cosa. Y luego dije, bueno, con la B. De hermano. Brother. Y cuando vengo a ver yo, yo no había leído ya todo, todo completo el formulario. Y cuando le doy continuar, ya había visto que estaba con la B. Y creo que en esa época no se podía cambiar. Había que verificar un número y algo así. Sí. Así que bueno, lo dejé así tal cual. Luego de eso fui probando, fui haciendo tutoriales. Imagínate, tutoriales. Tutoriales. Vlogs. Gameplay de Super Nintendo del emulador ahí. Todo trucho. Tú querías ser YouTuber. Sí, yo sí quería ser YouTuber. Tú querías ser YouTuber. Sí, estilo Rubius. Estilo Rubius, Fernaflo, Bolas Germán. Hacer de todo. Sí. Y que me conocían por todo. Luego de eso, yo me acuerdo que antes, no, antes de Bycrime, no. Cuando Bycrime ni siquiera había llegado a los 100.000. Sí. Existía Geometry Dash. Y yo quería grabar. No existía nada de YouTuber, nada de eso. Es una época antigua, muy antigua. La prehistoria. Pero no podía. No podía grabar por la limitante de esta tableta que tenía. Era muy china. Y no existían capture... No, ¿cómo es que llaman estos programas que graban la pantalla? No existían. Screen recorder. Ajá. No existía nada, ni siquiera una aplicación o nada. No sé si recuerdas, pero ahora ya es común. Ahora ya lo tienen integrado. Incluso, claro, eso te iba a decir. Los móviles ya lo tienen integrado. Ya lo tienen integrado. Por esa época era... ¿Qué es eso? ¿Cómo se graba? Te lo juro. En fin, luego, después, seguí con lo mío, grabando Halo, grabando cosas con amigos, tal, tal, tal. Hasta que, por fin, mi papá me compró un computador. Yo dije, entre comillas, es para estudiar, para trabajar, me van a pedir más cosas. La clásica. La clásica, ¿viste la clásica? Y bueno, pum, tuve el este y tuve la suerte de que cuando tuve el PC, a la semana salió la 2.0, no. Creo que fue la 2.0, sí. A la semanita. Y ahí yo dije, vamos a aprovechar y pum, ¿cómo descargar Geometry Dash en Android? Y luego, a la semanita, ¿cómo descargar Geometry Dash en PC? Impresionante, tío. Desde los suburbios, ¿eh? Antes de eso, sí había hecho videos de información, que era de curiosidades, hablando un poco de Geometry Dash y así. Pero, el primer video que sí se me volvió viral fue cómo descargar Geometry Dash 2.0. Creo que ya no existe, supongo. Creo que Roto me lo eliminó. Roto sí fue capaz. Muy probablemente. Ah, no, sí está, sí está. Ah, sí está. Sí está, sí está. Sí está. El que me eliminó, no me acuerdo si fue el de la 2.2 o el Word. Algo así. Pero me eliminó. Que Roto me metió un strike y me metió como dos. En su momento. Tú eras un puto, era un puto delincuente informático, ¿eh? Ah, y eso que antes, antes de hacer descargar Geometry Dash, hacía descargar Final Half Freddy's. Y llegó Scott y me metió un strike. El Scott Cawton. Hijo de puta, tío. Me metió por tres semanas el strike. Hostia puta. Qué fuerte, tío. Y bueno, ya después con Geometry Dash, ya de ahí fui que vi que la gente fue apoyando, fue queriendo más videos de Geometry Dash, le fue gustando. Y ya dejé el contenido y dije, bueno, mi contenido ahora va a ser Geometry Dash. ¿Esperabas eso en un inicio? No. En un inicio, no. En absoluto. Nada. Solo cuando tomé la decisión dije, bueno, tomó la decisión y me la juego. Me gusta, me gusta el juego, me gusta su comunidad. Que eran muy limpias, trataban bien a los nuevos. Se trataban bien entre todos. Era la comunidad más pasiva que había visto. Tiempos buenos. Sí, tiempos buenos. Tiempos muy buenos. Que llegaba alguien y te ayudaba. Era como, hey. Curioso porque yo hacía directos todos los días. También de Geometry. De ahora que recuerdo. No me daba ni a nadie. Pero cuando llegaba alguien, recuerdo que llegó un amigo. Y me dijo, amigo, pues ya ahora. Pero en su momento me dijo, te compro el Geometry Dash. Yo como, yo quedé como loco. Yo como, porque lo tenía pirata. Claro, yo también. Me hizo llamar en Skype, perdón. Que no existía ni Discord. Y me lo compró. Y yo estaba re loco. Y yo se lo estaba como agradeciendo a cada rato. Porque era la mayor bondad que vi de alguien allí para regalarme el juego. Se ha gastado dos pavos en mí. Es para que me quedé hermano. Sí. Mi Dios. Y bueno. Después de ahí, ya. Ahí para adelante a grabar Geometry Dash. Hasta hace dos años. Hasta hace dos años. Bueno, aún sigo jugándolo, no miento. Sí, aún sigo jugando. Entiendo yo que sigo jugándolo. Muy bien. A ver, ¿y tú cómo empezaste? ¿Empezaste así? ¿Te lo recomendó un amigo o algo? Pues mira, yo... Primero yo ya había tenido contacto con el juego. No sé en qué año. Yo recuerdo estar con mi LG Optimus L5. En casa de mi abuela. Buscando juegos porque estaba súper aburrido. Y encuentro el Geometry Dash Lite. En el top. Buah, pero en el top. En el top, en el top. Y me pongo a jugarle y digo, esto qué mierda, eh. Buah, mira, esto es una cosa que me llevaré a la tumba, tío. Recuerdo que yo veía el cubo y moría con el pincho. Y digo, vale, salto el pincho y cuando se choque con la pared, me quedo parado y me pongo a pensar. Te juro que dije eso, tío. Dije, el cubo se pega a la pared y así me da tiempo a procesar lo que hago después. Cuando vi que se murió contra la pared de este humano, le dije, un momento, ¿cómo? Que me lo tengo que pasar a la primera. De corrido. No, 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 esto es imposible. Yo recuerdo que en el Geometry Dash Lite, por aquel entonces, X-Step era el último nivel que había. El último nivel. Número 10. Por eso a mí el X-Step me gusta mucho. Repito, no sé qué actualización podría ser. No sé en qué año podría ser. Pero si tenemos en cuenta que yo ya tenía mi móvil, yo tenía 11 años. Yo tengo ahora 19. Pues eso fue hace 8 años. 2014, 2015, 2014. Los inicios, inicios. 2014 tuvo que ser o algo así. Muy probablemente. Estoy viendo cuánto se lanzó. A ver, se lanzó en 2013. Sí. Dice que para todos, todos los dispositivos móviles en 2014. Pues muy probablemente haya sido en 2014. Cuando yo vi el juego por primera vez. A la verga, viejo, viejo. Pero claro, a mí ese juego no me gustó. O sea, claro, como no me lo podía pasar, digo, hermano, esto es muy difícil. Y no lo volví a tocar hasta 2017. ¿Por qué? Creo que había salido por ahí ya el Mario Maker. Y a mí, yo soy una persona que le gusta mucho hacer cosas. Quiero decir. Ajá, creo. Minecraft me gusta mucho. Me gustaba mucho antes. Luego ya lo he quemado. Porque llevo jugando a Minecraft, pues, desde 2015. Hasta hace dos años que ya cada día, cada día eran 13 horas a lo mejor. Jugando al Minecraft solo. No podía más. Entonces, en Geometry Dash yo me acuerdo que una vez estaba en llamada. Y yo dije, guau, ¿sabes lo que me molaría del Geometry Dash? Que pudieras crear tus propios niveles. Y me dijeron. Esto ya estaba en llamada con Skype con mi amigo Kiko. Me acuerdo de su nombre. Que lo conocí en la Play 3. Y me dice, no, no. Si en el Geometry Dash puedes crear tus propios niveles. Y dije, ¿perdón? ¿Cómo? De hecho, así me quedé cuando supe que existían niveles online. Sí, tío. Yo solo quería que era los niveles normales. Y ya está. Dije, disculpa. Y le digo, ¿cómo? No, pero tienes que comprar el juego. Y digo, ah, pues, tu puta madre lo va a comprar, ¿sabes? Solo para crear nivel y jugarlo uno mismo. Ya está. Eso es lo que le pasó a Impossible Game, de hecho. Literal. Era crear tu propio nivel y ya. Entonces, creo que me lo conseguí descargar. Y cuando verdaderamente me dispongo a entrar en la comunidad es 2017. Cuando había salido ya era 2.11. En ese momento yo oficialmente entro al juego. Pero no a la comunidad. Entro al juego. Completamente amateur. Viene ahí, viene ahí. Y a lo que me dedico es a crear. Mi idea era. Yo me acuerdo que tenía un... De hecho, tenía este móvil. Este no es mi móvil. Porque yo ahora mismo vivo en la casa de mi tía. Por estudio. Pero este era el móvil con el que yo empecé a jugar geometrías. Porque mi primo... Mi primo y yo tenemos el mismo móvil. Tuvimos el mismo móvil por aquel entonces. Es un Huawei. Era un buen móvil este. Sí, sí, sí. No se te traba, ¿no? Mi rutina... Dime. ¿No se te traba el juego o algo? Sí, mucho. Mi rutina era la siguiente. Me despertaba, iba al instituto, volvía. Y cuando volvía, o me ponía a crear. O... Eso es increíble. Me ponía, a lo mejor, los directos de guitar que hacía en Facebook. Esto ya fue años después. Me ponía los directos de guitar. Mientras yo me ponía a jugar. Porque claro, en Facebook tú podías minimizar y seguía escuchando. Y seguía escuchando. Eso en YouTube no pasaba. Entonces me lo ponía de fondo. Mientras a lo mejor me jugaba los niveles de RobTop en el móvil. Y así me pasé todos los niveles de RobTop. En plan, mientras tenía a lo mejor a guitar de fondo. Por aquel entonces, pues yo nunca he sido un gran fanático de guitar. Pero sí que es verdad que los directos de Facebook me los tragaba a todos. Esto fue en 2018. Fue en 2018 o 2019. Pero yo pasaba también por una época complica. Y era como lo que me salvaba la tarde, por así decirlo. Sí, te mantenía ahí. Esas eran mis tardes. Ahora, me puse a crear niveles. ¿Cuál fue mi primer nivel? Mi primer nivel serio. Porque, evidentemente, yo no me acuerdo de lo primero que hice nada más abrí el editor. Fue Demons. Y de hecho es el primer video. ¿De una? Sí. De hecho fue mi primer video de mi canal. Demons. Que tiene la canción de Demons de Imagine Dragons. Una versión que está en New... Bueno, creo que ya no está en Newgrounds. Creo que la bajaron. Y me puso... Sí, bajaron muchas canciones en su momento. Me puso muy triste eso. Pero hice un nivel con esa canción. Yo me acuerdo que tardé en verificar ese nivel. A lo mejor, dos años. ¿Dos años? Yo recuerdo que yo decía... Buah, esto es Extreme Demon. Hace unos meses, rehice el nivel porque Robtop borró un montón de niveles del juego que tenían muy pocas descargas y entre ellos era el primer nivel. Lo rehice y me lo pasé en cinco minutos. Dos años anteriores, cinco minutos. Es una mierda de nivel. Pero tío, es que son los orígenes. Y es lo más bonito que hay, tío. Es el primer nivel que creo que es externe. Así que así es como yo empecé en el juego. Creando niveles. La creación creando niveles. Era lo que más me interesaba. Y pues jugando los niveles de Robtop. Me pasé todos en móvil. Menos los tres Demons. Eso ya me lo pasé en PC. Uh, el de AdLock que me costó tanto que se lo jugaba en el salón. De AdLocked, de AdLocked lo hackeé. De AdLocked lo hackeé. Y luego... No, yo no lo pasé después en PC. Y luego, a lo mejor, un año después de haberlo hackeado, lo digo en directo, en Twitch. Digo, ¿sabéis que yo hackeé de AdLocked? Mientras estaba jugando a otro nivel. Y todo el mundo como que se ofendió mucho de broma. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Pero qué estás haciendo? Pásatelo ahora mismo. Y digo, a ver, yo me lo puedo pasar, pero es que me da mucha pereza. Pásatelo ahora mismo. ¿A la primera? No, a la primera no. Me tardé un rato, pero me lo pasé. Pero te lo pasé. Y digo, ya está. No me toquéis más los cojones. Y me pasé AdLocked. ¿Por qué se ofende? A ver, todo el mundo ha utilizado hacks o algo así en Geometry. Todos, todos. Los Macpacks me los he hackeado yo hasta conseguir las 90 monedas y tener la nave de Nacho 21, que es la mía. No, antiguamente sí, yo también los hackeé. Sí, porque, a ver, era Macpacks jodido. Hoy día es casi imposible de pasarse algunos, creo. Es complicado. Y por la mecánica y las físicas que cambiaron, hay algunos que se han vuelto mucho más complicados de lo que pone ahí. Mucho más complicados, sí, por el timing. Hostia, tío. También me hiciste acordar que mis primeros niveles fueron copiados. Los copié de otro y lo volví a auto. Y yo decía, obra maestra, soy el mejor creador de Geometry. Yo, en mis niveles, lo que hacía era, es que, mira, yo siempre me he considerado un genio, pero incomprendido. O sea, atento a lo que yo hacía. Y ya va, un nivel, lo hacía, ¿vale? Lo creaba. Y llegaba una parte en la que digo, buah, aquí pegaría mucho una parte como la de este nivel. Nivel X. En vez de yo ponerme a crearla, directamente me iba a ese nivel, la copiaba y la pegaba. Fácil. ¿Por qué? Pues porque es que soy tontísimo. Yo decía, pero tío, ¿por qué me voy a poner a crear esta parte si va a ser igual? Mejor la copio. Un genio, un genio incomprendido. Dios mío, ¿por qué no me ocurrió eso antes? O sea, yo... Es que increíble, tío. O sea, que alguien también lo hará y no nos damos cuenta. Como son tantos niveles, tantas cosas... Te imaginas, tío, te imaginas. Digan, bueno, copio, pego esto, ni se da cuenta, es un creador chiquito... Me haría muchísima gracia, me haría muchísima gracia. Pero así fui yo hasta que la manía se me fue quitando. Ya, ahí fuiste más original. Lo intenté ser. Pero bueno, estos son nuestros orígenes, Steven. Estos sí, estos son nuestros orígenes ahora. ¿A qué te dedicabas dentro del juego? ¿Jugar? ¿Crear? ¿Cuál era tu propósito dentro del juego cuando empezaste? Jugar nada más. Jugar. ¿Cuando empecé a jugar yo me dirías? Sí. Jugar. Ya cuando comencé ya a grabar, dije, bueno... Comencé como lo típico, grabar niveles, noticias, hacks. Subí hacks. Hacks. De hecho, a mí me conocía como el hack de los saltitos. Porque a cada rato cuando jugaba, utilizaba el hack porque me daba flojera pasarme a algún otro nivel. Y bueno. Y ya después fui poco a poco ya agarrando mi propio estilo. Porque me había cansado ya de hacer lo típico. Porque no sé si te acuerdas que la época que yo me traía a hacer era... Grabas tu nivel, chao. Chao. Fuera. Transición. Así ya en el Sony Vegas. Transición oscura antes y ya al finalizar el video. Chao. Literalmente, sí. Y ya. Best gameplay. Y la miniatura. Agarrabas la carita. Le colocabas como un sombre a los bordes. Y las monedas sí tenía. Las monedas sí tenía. Y listo. Y ya está. Y para adelante ya está. ¿Y qué más quieres? Venga. 2015. 2015. Y los intentos. Y los intentos, en verdad. Y los intentos ya. Y el comentario. Fin. Yo me cansé de eso. Claro. Yo veía gameplays como... No sé si te acuerdas de Justin. A ver, llegaste en el 97. O sea, Justin... No es Justin YouTube porque se confunden algunos. Si no, el Justin Sánchez. A ver, no sé si te acuerdas. ¿El ícono rojo? Bueno. Total, porque se fue de aquí a eso. Imagino yo. Si no que la CIA había 2.0. Y había pocos que decían eso. En su momento. 2.0. Muy pocos. Y fue como que me gustó. Y en un video yo agarré. Creo que era el de The Locked Pain. Sí. Y comenté el video. No, no lo hice lo típico. Comenté. Nada más. Completar los fails. Aquí que otro. Jiji, jaja. Jiji, 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 jiji. Y luego ya. Me salió bien. A la gente le gustó. Vi tantas visitas en un solo día como nunca. Y yo como. Bueno. ¿Qué está pasando? Les gustó que comentara. Y ahí tomé la decisión de comentar los videos. La cosa fue que después noté que. Pum. Todo el mundo ya ahora quería comentarlos. De repente, ¿no? El efecto ya de la bola de nieve. Ahí. Se ve que funciona. Y ahí. Todos quieren. Y ahí no se iba a comentar los videos. No existían las caritas. Eso sí. Las caritas no existían. No, no, no. Era comentario ya. Pero era loco. Era loco en su momento. Era como lo novedoso. Entre comillas. Claro. ¿Eso qué año podría ser? ¿2015? O incluso. ¿2000? Creo que 2016. Si no me equivoco. ¿Para qué veas, tío? ¿2016? ¿2016? En 2016. Ah, no, no, no. Sí, 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 sí. Perdón. 2017. 2017. Ya eran antes. Imagínate. ¿Cómo nació luego Las Caras? Porque me gusta mucho que tú empezaste de la nada. Pero una de las cosas más características tuyas es tu edición. ¿Cómo es un proceso de editar un video de Steven Elbro? ¿Y cómo empezó? Primero, ¿cómo empezó el tema de Las Caras? Y luego, ¿cómo es un proceso de editar un video de Steven Elbro normal? Porque tiene mucho... A ver, a ver, los nuevos hicieron los viejos, los viejos, me tardaban... ¿Los viejos videos? Sí. Viejos, viejos, viejos. 30 minutos. Llegamos a 2017, 18, dos horas... No, 2018 no, dos horas, 2017. En dos horas me echaba un video y ya, chao, rápido. Ya, 2018. Y entre 2019, me levantaba a las 5 o 6 de la mañana, grabar una, dos horas. Y a las 12 tenía que tener listo el video para luego renderizarlo, volverlo a pasar a un programa para que me pesara poco y me bajaba la calidad y ahí ya subirlo y subirlo era otra hora más. Claro. Porque no tenía un internet bueno ni PC buena, la mejor de todas. Así que, bueno, me tardaba, imagínate, 6 de la mañana hasta las 12, era 6 horas. 6 horas. 6 horas. 7 horas. Joder. Ya en 2020, aquí fue lo difícil. En 2020, creo que llegué a un punto de tanta ansiedad y estrés por editar un video al día. Ojo, que era todos los días, no era la semana y así. Era todos los días. Que no desayunaba, no almorzaba o no cenaba. Y llegué a un punto que fue... Es un video viral ahora mismo y recuerdo la ansiedad. O sea, estoy orgulloso de ese video, pero esa ansiedad que me provocó ese video... Fue fuerte. Que fue el de... Todos los niveles de Rocktop. Sí. Y le fue bien. Ahora diré como 6 millones de visitas. Claro. Y sentí que valió la pena. ¿En algún momento te has rayado por visitas? Tipo, subes un video, esperas que tenga cierta cantidad de visitas y tiene menos, y te rayas y te sientes como mal. Sí, sí me ha pasado. Te ha pasado. Sí. Antes sí, antes me pasaba más. Antes, claro. Llegué a una época donde estuve muerto. Que fue cuando llegué, tuve 200.000 y me veían por video 8.000 o 10.000 personas. Y yo estaba muy triste. Claro. Recuerdo que me veía a jugar Minecraft para editar la ansiedad de las visitas y así. Hasta que un momento otro explotó. Explotó todo y ahí para adelante. Ah, y no te he contado los orígenes de la carita. A ver, primero eso. Ahí vamos. Las caritas porque me enredo. Nació por Gavret. Me las pasó. Sí. Que es otro youtuber geometría. Él las inventó. Los orígenes que eran memes. No, creo que no eran memes. Perdón. Eran caritas normales. O sea, mi carita del ícono tenía una sonrisa o enojado o triste. Luego de ahí le metió memes él. Quedaron perfectos. Perfectísimo. Y yo solo lo ponía cuando hacía una reacción. Hacía triste, enojado, feliz. No las colocaba todo el rato como ahora. Así que poco a poco, poco a poco, fui colocándole más reacción, más caritas. Y hasta que llegué al punto de, dije, bueno, voy a tomarte un día y voy a sacar todas las caritas de todos los memes que vea y encuentre por ahí. Comencé a ver en Photoshop, colocarlas, cuadrarlas y quedaron bien. En el punto fue de que ya ahora sí las colocaba cada rato. La gente se quejaba. Se quejaba, imagínate. Diciendo, no, no deja ver el gameplay, tus caritas, no lo deja ver todo, quítalas. Y yo estaba como, ¿qué no querían eso? ¿Ahora cómo le hago? ¿Combinar los dos o qué? Así que al final no le hice caso. Fui yo mismo diciendo las caritas. Si quieren ver un gameplay, busquen otro canal. Busca otro, tío. Busca otro canal que lo grabe completo y ya. Yo lo hago como yo quiera. Porque si te das cuenta, yo nunca grabo el nivel completo. Este rara vez. No lo muestro completo. Lo muestro entrecortado. Sí, porque la gente se adelantaba. Es hija de puta porque me di cuenta de que no veían el gameplay. Si no, vamos a ver la parte cuando se lo pasan y ya. Estoy satisfecho de ver todo el nivel. Así que bueno. Y ya ahí las caritas comenzó a ser por mí. Bueno, agarrar de otras cosas. Me ha llegado mucho hate por eso. De que no, las caritas no son tuyas, son de memes, no le dan crédito. Y yo como, como le dan crédito a esos memes. O si no sacas de señor pelo. Eso te lo admito. No sé si conoces al señor pelo. Ahí las agarro. Y hubo polémica por eso. No, de hecho, ahorita mismo también hay polémica. O sea, no de aquí, sino de la comunidad inglesa. Ya. Porque yo las saco de ahí y yo llegué al punto de que yo una vez le tuve que comunicar a señor pelo. Diciéndole, he sacado tu carita de aquí, esto y lo otro. Y él me dijo, con tal de que des créditos, no pasa nada. Y yo siempre, en toda la descripción, estaba de que me inspiró las caritas del señor pelo. Porque la verdad, las saco de ahí, las recorto y las pego. Porque quedan de puta madre. Quedan de putísima madre. Además de que también he sacado de caricaturas. Como de Bob Esponja, de Hora Aventura y así. Hay de todo, tío. Hay de todo. Y las miniaturas, ¿cómo es tu proceso creativo a la hora de hacerlas? Porque son muy buenas, tío. A ver, las miniaturas me inspiro mucho. Ahora, hoy en día, me inspiro mucho en las caricaturas de los Looney Tunes. Cuando presentaban el capítulo. Que ahí colocaban un estilo miniatura. Y yo dije, quiero hacer eso. Quiero transmitir de que una miniatura sea la portada. De qué vas a ver. De lo que va a tratar. Pero exagerado. A lo loco. No es estilo clipbase, sino exagerado. Por así decirlo. Y... Llena de información. Sí, llena de información y todo. Y ahorita mismo, pues, me las dibujan, la verdad. El icono. Porque yo antes la decía peneje y todo. Todo lo cutre. Y nada. Así es. Y eso, nada más. Vale. Qué guay, tío. Está muy bien saber los orígenes de una persona como tú. Tan grande, tío. Yo de origen normal. O sea, yo no creo así grande persona ni nada. Mira, yo esto lo estuve hablando en el podcast anterior y es que una persona que explota y que se convierte en youtuber y tiene un contenido que dices tú, hostia, qué guapo, ¿no? El 99% de las veces no es algo planeado. Es algo que ha sucedido y que esa persona ha sabido aprovechar para dar a conocer su mejor lado, su mejor versión. Entonces, ahora también hay que decir que para hacerse famoso en internet o conocido hay que estar día y día peleando contra el algoritmo, peleando contra ti mismo y peleando contra cualquier cosa que se te ponga por delante. ¿Qué problemas has tenido tú que sortear para llegar a tu posición, tío? La estabilidad mental diría yo. A ver, yo mentalmente eso... Y se habla muy poco. Sí. A ver, yo no lo niego, pero yo sentimentalmente soy muy débil. Sentimentalmente sí. No por comentario ni nada, sino fuera de esto. Sí. Que si yo llego a estar mal, no hago nada. Y si no estoy bien, no hago nada. No me gusta hacer nada forzado. Porque, a ver, no hago contenido para ganar dinero, ¿no? O sea, no tengo problemas con los que hagan. Pero yo en mi caso no me gusta. No me gusta obligarme a mí mismo y decir, no, puedo ganar tanto eso. Así que voy a hacer este video sí o sí. Claro. No me gusta. Así que sí me ha traído problemas por eso. Y no niego de que muchas veces de la que me retiré ha sido por eso. Y no he sabido aprovechar mucho ese boom, como tú dices, de exagerado así, de que muchas personas me conocen tal y aquí. Y si te das cuenta, o sea, a pesar de todo eso, yo soy una persona normal, la verdad. Y no me gustaría creerme así como creador de contenido grande, que puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Sino que me sigo viendo como tú, o sea, un creador de contenido normalito. No grande ni esto ni lo otro. Ya. Así que, bueno, aún hoy día sigo así, pero estoy intentando mantenerme más mentalmente. Sí. Mentalmente fuerte. ¿Crees que se debería de hablar más? Quizás no por todo el mundo, pero sí por gente un poco más profesional. El tema de la estabilidad mental dentro de lo que es nuestro campo como youtuber, incluso también que se hable más dentro de la comunidad, después de tantos problemas que estamos teniendo últimamente, tantos exposing hacia personas. ¿Crees que sería un tema que se tendría que tratar un poco más a fondo? A ver, yo digo que sí, porque la gente solo ve lo de afuera y no lo de adentro, así de por sí. Solo ven los videos y decir, no, está bien, él está feliz, no puede estar mal, ¿cómo va a estar mal si lo tiene todo? Y no, no es así, por más cosas que no lo va a entender hasta que lo vive, lo vi en carne y hueso, de que no es así, de que por, yo qué sé, más subs que tenga, más visitas o algo, esa persona probablemente no va a estar bien o no está bien, realmente sí, probablemente no. Y va a llegar gente, comentarios de hate, te van a pasar problemas o vas a ir por mal camino y se te va a subir o algo. Eso es un problema. Es que hay tantas cosas en las que te enfrentas. Y hasta puedes prestar amistades. Es que hay tantas cosas en las que te enfrentas cuando entras en internet, tío. Tienes que controlar tantas cosas que no se te suba el ego, que no te afecten los comentarios de hate, intentar que no te afecte el que quizás tengas un momento de bajón en visitas, estar preparado para... Que no cometa alguna estupidez. Que, claro, estar preparado para cualquier scratch, aunque sea falso, que te puedan hacer, tío. Saber cómo responder. Hay tantas cosas, tío, que la gente no entiende. Incluso tienes que dejar de ser perfeccionista. Y eso es un problema que tengo yo. A la hora en la que se está publicando esto, esto se estará publicando el 12 de diciembre o así. O el 15, no lo sé. Es que hay una... Mis suscriptores son unos hijos de puta, ¿vale? Es que no, pero... Y de verdad, perdóname si es total. Pero es que dije que esto se subía al 12. Y cuando adivinaron que eras tú, me dijeron, no, 12 no, 15. Y yo no lo entendí. Hasta que me acordé del puto vídeo de mierda que hiciste, tío. Y dije, es que son unos hijos de puta, tío. Sí, esos hijos de puta. Es que son unos hijos de puta. Entonces, no lo sé, supongo que se subirá al 12. Ok, ok, no. Ya habrá sido mi E3, ya habrá sido mi evento. Ojito. Y claro, yo le he dicho, no sé si lo habré mencionado en más ocasiones, pero si no lo digo, ya u otra vez, yo he tenido 124 millones de problemas con el E3. Problemas con la productora, problemas con la gente, con los niveles. No han salido los niveles que yo quería que salieran. Algunas personas me decían que sí y luego no me volvían a responder los mensajes. E3, el E3 iba a ser en directo y al final no lo fue. Quiero decir, han habido muchos problemas. Y esto es algo que si tú eres una persona muy perfeccionista, mentalmente no estás preparada para todos los putos problemas que yo he tenido que sortear. Tío, perdí todos mis niveles. A la verga, ¿en serio? No te entraste de eso. No, 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 no. No sé si sabrás lo que es el G de Share. Es un mod de geometrías en el que te permite, a través de un archivo, importar niveles sin necesidad de que se suban a los servidores. Así es como habitualmente ahora se pasan partes, porque es mucho más seguro. Pues bien, cuando tú estás metiendo un nivel a través de ese archivo al juego, estás modificando el archivo local de los niveles, el local level. El local level, sí. Pues yo abrí un archivo Gmd y mi ordenador se apagó. ¿Por qué? Porque hubo una subida de tensión y de repente el ordenador murió. Volví a encender el ordenador y yo, Steven, instintivamente guardé partida. ¡No! Cuando fui a la carpeta de los niveles, no había ni uno. ¿No lo guardaste en un pendrive o algo? ¿Sabes cuántos niveles tenía? ¿10, 5? 184. Entre ellos, copias de niveles, algunos niveles que ya ni jugaba, pero bueno. Pero la mayoría eran niveles individuales con partes de decoración o layouts que se iban a estrenar en el E3. Perdí todo. Absolutamente todo se fue. No tenía nada. ¿Y cómo lo recuperaste? Pues mira, yo, como te he dicho, yo estoy en la casa de mi tía. Yo vivo en otro sitio. Cuando yo me voy a ese otro sitio, que es mi casa de verdad, a las vacaciones, yo me llevo un disco duro en el que en una carpeta meto todos los archivos de GD de las canciones y de los local levels. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando vine aquí y me pasé todos esos archivos, borré la carpeta. Entonces, mi estrategia era, vale, he perdido los local levels, pero puedo intentar recuperar el archivo que borré a través de programas que te saquen archivos borrados. Estuve dos días. Ok, buena idea. Dos días puto buscando un archivo eliminado. Y creo, esto no lo sé, a ciencia cierta, creo que lo encontré. Cuando consigo ese archivo y lo miro, ese archivo está corrupto. No son los niveles, está corrupto. Porque si lo comparo con un CC local level, está escrito de distinta manera. Ese archivo estaba corrupto. Yo ya no sabía qué hacer, pero yo nunca pensé en rendirme. Jamás. Al contrario. Subí un vídeo a Twitter pidiendo ayuda a los moderadores, a RobTop, a la gente a la que pudiera llegar el vídeo para saber si había una forma de hacer un backup de una cuenta de hace unos días. Me dijeron que no, pero que RobTop iba a incluir esa mecánica en una futura actualización. Entonces, gracias a mi puta cagada, pues en algún momento vamos a tener un sistema de backups. ¿Cómo conseguir los niveles? Te prometo que esto es una cosa que yo no puedo explicar. Dentro de la carpeta de AppData, Geometry Dash, por algún motivo, al tercer día, le di clic derecho, propiedades, restaurar versión anterior, y habían dos archivos de dos carpetas de Geometry Dash del día 20 de septiembre, el día que lo borré todo. El día que lo borraste. Bajo están todos los niveles. No sabía que se podía hacer eso. No, no, espérate. Yo me pongo casi a llorar. A los días, gente que se reía de mí en Twitter por lo que me había pasado, le pasa exactamente lo mismo. Pierden todos sus niveles. Y hacen lo mismo que hice yo y a ellos no les sale la carpeta. Y no tienen forma de recuperarlo. O sea, que me da el suertudo. De todas las personas, porque le ha pasado a mucha gente después de mí, por algún motivo, de todas las personas que han perdido sus niveles y que luego han hecho lo que yo hice, a ninguno les sale esa carpeta. Yo no sé si es porque yo tengo algo activado de Windows que crea cosas automáticas. No tengo ni puta idea, porque yo no recuerdo haber activado nada de eso. Pero mis archivos estaban ahí. ¡Qué loco! Yo no sé por qué, yo no sé cómo, pero ahí están. Por supuesto, ahora, cada puto día hago un backup de mi cuenta. Porque no me apetece volver a vivir tres días de pesadilla. Porque que un creador pierda todo su puto trabajo. ¡Qué duele! Es que es una pesadilla. Yo lo resumí en eso, en una pesadilla. Porque luego me despierto y no ha pasado nada. Estaban los niveles ahí. Pero en ese momento es una pesadilla, tío. Es lo peor que le puede pasar a un creador. Entonces, me he tenido que enfrentar a muchísimas dificultades en esto del E3. Y para una persona que es muy perfeccionista... Yo no soy tan perfeccionista, yo soy más detallista. Pero para un perfeccionista es que se hubiese rendido. ¡Duele, duele de weao! Se hubiese rendido. Le hubiese dicho, amigo... ¡Ya está! Nos vemos en... No sé, en Osumanía. ¿No te rendiste? ¿Siguiste ahí adelante, bien ahí? Y lo recuperaste, mejor que todo. De hecho, yo me propuse y lo dije. Dije, me voy a dar hasta el lunes. Si el lunes no he recuperado nada, nos ponemos a rehacer todos los niveles. ¿Todos? Todos. A ver, no los 184, pero sí los 15 que yo tenía que iban a salir en el E3, que eran los más importantes. Porque es que estaba el E3. Es que era un puto evento de niveles y yo había perdido todos mis putos niveles. Es difícil de sobrellevar. Lo recuperé, tío. No sé si... De felicidad. Te lo juro que es algo que no entiendo cómo. Pero ahí estaban. ¿Y lo tienes ahora? Ahora mismo lo tengo todo. Incluso los niveles nuevos que he estado creando después, ahí están. Y hago backups todos los días. Ah, bien. Es decir, guárdale un pendrive, copia el IP a los 80 veces en diferentes carpetas y así. Lo tengo en el escritorio, en la carpeta de GD, en un pendrive, en otro pendrive, en el disco duro, en el otro disco duro, en el móvil y hasta a mi hermano le mando copias de los archivos. Porque no voy a volver a pasar. Me niego rotundamente a volver a pasar por lo que yo pase esos días. No. No, gracias. Yo estoy muy gordo. No quiero que el colesterol y todo eso me provoque un infarto. No. No. Es de loco, es de loco. Me pasó algo similar, pero no con nivel. ¿Con qué? Sino con las caritas. Se me eliminaron una vez. Y las tuve que volver a hacer, rehacer. Me desperté a un chico, pero meh. Pero esto más fuerte, esto más fuerte, esto más fuerte, obviamente. Bueno, son distintos casos. Pero es muy duro, tío. Fue un golpe. Imagino que sí. Fue un golpe muy duro. O sea. O sea, obviamente si te dolió es porque te gusta hacer lo que haces, ¿no? O sea, hacer ese tipo de cosas. Tío. Yo ahora mismo. Y esto es un problema. Esto yo sé que es un problema. Esto tengo que yo cambiarlo. Y por eso mismo he dicho que yo me voy a tomar un pequeño descanso en 2023. Pero yo ahora mismo vivo por este juego. Y para este juego. Ahora mismo, sí. Yo me levanto. Y lo primero que hago es abrir Geometry Dash. Y ponerme a crear. O me pongo a hacer lo de mis eventos. Bueno, no sé si Nacho o Bluta habrán contado un poco de mí. Yo soy un tío de eventos. Yo hago eventos. Me gusta hacer eventos. Para la comunidad. Y mira que algunos son unos hijos de puta. Pero no sé, tío. Hay algo dentro de mí que... Y te prometo que no es por llamar la atención. Porque si no haría otras cosas. Me gusta hacer eventos por la comunidad. Mi objetivo es en algún momento unificar la comunidad. En algún momento. Pero claro. Yo sé que no puedo tener ahora mismo. Y menos con la edad que tengo. Que tengo 19 años, tío. Tengo mucho por hacer todavía. No puedo centrar mi vida en un juego. Pero ahora mismo estoy en un momento en el que sí puedo. Al menos por X momentos. Pues yo le dedico mucho tiempo a Gede. Muchísimo. Es mi pasión. ¿Por qué? Porque yo el editor lo veo como arte. Yo ahí hago arte. Es mi forma de expresar el arte. Una, por ejemplo. Yo lo comparo mucho con el diseño gráfico. El crear niveles. Y de hecho. Las personas que se reían de mí en Twitter. Porque cuando me pasó esto. Se reyeron mucha gente de mí. Decían. Ay, pero ¿en serio te pones así por unos archivos? Te pones así por esto. Ponte a laburar. Cosas así. Y digo. Compañero. Es igual que si un diseñador gráfico. Pierde todo su trabajo. De repente. Tener el ojo. Porque la gente de la comunidad no sabe lo que es hacer un nivel. O sea, lo juegan. Pero no se ponen a pensar cómo hicieron eso. Cuánto tiempo les tocó. Ninguno de los que se reyeron de mí era creador. Ni uno. ¿Ves? Eran. Los típicos juegan y ya está. Chao. Pero crear niveles es otra cosa. O sea. O sea. Yo entiendo. O sea. A mí se muerla porque no sé crear. Yo entiendo. Pero. El caso de a ti. De ti. Entiendo perfectamente. Lo que te debió costar. Porque. En mi opinión. Es más difícil crear un nivel que hacer un video. Y. Yo siento que se merece más crédito y respeto a los que crean niveles que. A un youtuber de geometría. O sea. Cualquiera. X. Porque es lo que mantienen en realidad vivo el juego. No. Los creadores. Es lo que yo digo muchas veces. GD se mantiene vivo por los creadores. Por los creadores. Por los creadores. Nada más. Es muy simple. Es una regla de tres. Y yo. Yo digo que se merece más. Más crédito de lo que deberían. O sea. Roto implementará algo. Decir. Estos son. Bueno. El sistema de moderación. Los creadores de las semanas. El sistema de moderación. Por ejemplo. Es un desastre. Con el tema de las estrellas. Y todo eso. El de las estrellas. Y todo. Sí. Es un puto desastre. Es vergonzoso. Faltaría un nuevo. No, no. O sea. Por supuesto. Esto no es por. Esto. Esto no es por echar mierda. Pero por ejemplo. Larga Espera. No digo que Larga Espera. No merezca Raid. Digo que Larga Espera. Debería haber recibido Raid. En su momento. Pero que Larga Espera. Reciba Raid. Ahora. Y niveles como. Insane Technics. De Exorcius. No la reciba. Me parece vergonzoso. No porque Larga Espera. Reciba estrellas. Sino porque. Insane Technics. No la recibe. Tío. O Bucropolix. O. ¿Qué quieres que te diga? Tío. Y a mí me han dicho. Gente que está dentro. Del equipo de moderación. Que hay moderadores. Que no saben por qué son moderadores. Y hay moderadores. Que su voz. Vale más que otras. Y yo sé que contando esto. Probablemente. Me llegue mucha más mierda. Porque a mí ahora mismo. Me tienen en una lista negra. Pero. Es que es la verdad. Yo no me voy a puto callar. Tío. Y que por culpa de esa gente. Que no sabe ni por qué. Tiene su trabajo. Hay niveles. Que no se ratean. No sé. ¿Cómo de lujo? No sabía eso. Yo es que. He tenido la suerte. O la mala suerte. De tener ojos. En mil lados. Soy un búho. O sea que. No sé. Tío. Es un problema. El sistema de las estrellas. La verdad. Yo creo que antes. Para tener como moderador. O algo. Necesitaba puntos de creador. En específico. Porque dirían. Bueno. Ya sabe crear. Se tenía mucho esa. Esa creencia popular urbana. Pero. Al final. No es así. No sé. Qué raro. Ya. Que yo creo que en cierto punto. Se debería. ¿No? Si eres creador. Sí, sí, sí. Porque. Sería imparcial. Por así decirlo. No es por favorito. Ni nada. Yo lo he dicho. Deberían existir. Departamentos. Que cada uno se encargue. De una cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos moderadores. Y muchos no hacen nada. Y no sé. Tío. En plan. Yo pienso una cosa. Es muy simple. Si tú eres moderador del juego. Si tú accedes. A ser moderador del juego. Que sea una cosa específica. Ahora es tu trabajo. Ya ha dejado de ser un juego. Ya ha dejado de ser un pasatiempo. Se ha convertido en. Prácticamente. Un trabajo. Estás moderando un juego. Pero la cosa es que no les pagan. Yo creo. Es que. Tampoco le obligan. Ellos saben las normas. Creo. Ellos saben las reglas del juego. Creo. Si accedes. Te tienes que partir el lomo. A mí tampoco me pagan. Por lo que hago. Y he hecho muchas cosas. Este año. Este año he hecho un poco de todo. He creado un puto podcast. He hecho la llamada de españoles más grande. He hecho mi puto E3. He hecho una Among Dash. He hecho muchas cosas. Y a mí no me pagan. Me ha pagado YouTube. Hace muy poco. Me ha pagado todo el dinero. Que he generado este año. Que son. 70 pavos. No busquen más. No hay nada más. Así va la vida. Loco, loco. Son problemas de la comunidad. En todo este tiempo que has estado fuera. Steven. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la comunidad? Te ha llamado la atención. Tanto para bien como para mal. Ambas. Para mal. Una buena y una mala. Pienso que a lo largo se ha dividido mucho la comunidad. A comparación de antes. O sea, no me refiero estéticamente a otras cosas. Sino más bien que sigan personas buenas. Se burlan y todo. Eso es como muy. No sé. Es como que la gente se olvida de cómo inició todo. Yo pienso. Y a mí me da rabia. Sinceramente. Porque llega alguien nuevo diciendo. Oye, ¿qué tal la comunidad? ¿Qué es este nivel? Oye, ¿se podía hacer eso? Y se burlan, ¿no? Es como. Ah, yo te ayudo, ven. Puedes hacer esto. Puedes pasarte el nivel de esta manera. Sino que llegan a burlarse. Y llegan. Yo qué sé. Comentarios. Que les puede llegar a ofender. O les puede dañar. O engañar. O estafar. Y eso me ha parecido muy loco. O si no. Opinando. Yo qué sé. De niveles. De que. Este tiene tal decoración. O este es más difícil que este. Por eso te voy a tirar mierda. Que mi opinión era. Que importa. Es la única que debe valer. ¿Y la tuya, no? Estás hablando con una persona que fue acosada, literalmente, por crear un top 1. Estás hablando con una persona que simplemente hizo un nivel. Ajá. Y le tiraron un montón de puta mierda. Y fue la primera. Solo por el nivel. Sí, solo por haber creado el nivel. Y porque. Pues yo estaba defendiendo mi puto nivel. Sí, sí. Obvio porque lo creaste. Te tomó tiempo. Es la primera oleada de hate que recibí. Y no sé. En plan. La siguiente es mal, tío. La primera. Lo dijo las primales. En el podcast que tuve con él. La primera hora de hate. Te deja muy mal cuerpo. Sí. Muy mal cuerpo. De hecho, yo me fui a dormir. Diciendo. Joder, tío. Ya verás, tío. Y luego. Me desperté al día siguiente. Y todo era apoyo, en verdad. En plan. La gente. Porque hice un vídeo. A Dramelec no llegará a nada. Que era lo que ellos decían. Y me defendí. Di todos mis puntos. Les bajé de la nube en la que estaban. Y yo me acuerdo, tío. Que por aquel entonces yo tenía 60 suscriptores. Hace un año. Y yo les decía. Dentro de un tiempo. Yo voy a estar ahí arriba. Y os voy a mirar desde el cielo. A todo lo que ahora os habéis metido conmigo y con el nivel. Y se ha cumplido. En un año. 60 suscriptores. Y tenía menos antes de Dramelec. Gané un montón de fama. Por las cosas que hice. En la comunidad. Conseguí un montón de reconocimiento. Y encima, tío. Yo me considero un privilegiado. No solo por tener charlas con gente como tú. Y con Bertier. Y con Nacho 21. Que te mando un saludo, por cierto. Que me lo ha dicho. Con Nacho 21. Con Blue Space. Sino un privilegiado en el sentido de decir. Tío. Estoy haciendo cosas. Que nadie ha hecho. Y que a nadie se le va a ocurrir hacer. Probablemente. O al menos como yo las hago. Les doy un toque, tío. Les doy un toque de... El toque es único. Sí. Que nadie se podrá copiar. Eso me gusta mucho. Y ya está. ¿Qué cosa buena puedes destacar de esta comunidad? Todo este tiempo que has estado fuera. Que siga viva. Es sorprendente. Es sorprendente que siga viva. Es verdad. No te falta razón. Sigue viva, tío. Y es... Desde que salió la 2.11. Y sigue viva. Y sigue viva. Lo raro... Yo sé que me ha... Yo no sé si me ha llegado algo, pero... También gracias a los TikTok y Short hoy día. ¿Te has dado cuenta que son los que más se vuelven viral de otros videojuegos? Como cualquier Short y Tector, sí. Es como que tiene como... 100 millones de visitas. Busca de otro videojuego y es difícil que alcance esa cantidad. Pero yo me diría que lo logra en un 2x3. Es como que todo el mundo sabe qué es el juego. Lo conoce. Ha jugado. Y eso de hecho trae cosas malas. También. También. Para un canal de YouTube. Por ejemplo... Bytrix. Sí, porque pueden subir rápido. Sí. Bytrix. Un hermano mío. Pues... Tiene 100.000 suscriptores. Y le van a traer la placa dentro de poco. Ya, ya. Pues... Cuando suba un video normal... Ajá. Tiene... Menos de 1.000 visitas. Y yo le digo... ¿Qué es lo malo de los Shorts? Y yo le digo, tío... Te has... La has cagado... Con los Shorts. Me dice, ya. Pero... Ya no puedo parar. Y digo... Lo sé. Pero... Cagada. Cagada. Porque... ¿De qué te sirve, tío? Tener... 100.000 suscriptores. Un botón de plata. Y que te vean 300 personas un video. Hostia, tío. Son suscriptores. Yo creo que eso... Es que eso es lo malo que ha hecho YouTube. Debió dividir eso. Debió dividir... Yo digo... No en el botón... O sí. Como dos botones de suscribirse. Suscribirte por los Shorts. O suscribirte por un video. O algo así. Yo qué sé. Yo sé que ahora lo dividió. Ahora si te metes a un canal... Te sale en videos y Shorts. Para separarlos. Pero es que no estás separado realmente. Porque cuando subes un video normal... Ay, si ya... No te van a ver por ti. Ni por tu contenido. Solo se están viendo por el Shorts que hiciste. No porque te buscaron a ti. Ni te vieron por ti mismo. Ya, tío. Es que... Es muy jodido el tema de los Shorts. Por eso yo no he hecho... Yo por eso... Nunca uno. No, no, no voy a hacer... Yo... Yo no... En el canal principal jamás voy a hacer un Short. Ni yo. Yo por eso me creé otros canales. Además... Que... Yo podría ganar muchas visitas con los Shorts. Y con Pogdash. Podría ser... Vamos, una puta revolución. Eh... Steven, el bro... Eh... Confirma que vuelve en 2023. Lo pongo en Short. Eh... Lo recorto para que diga que... Para que digas eso. Y hermano... Cuela. Cuela. Ahorita... Y el que ve... Le acabas de dar una idea el que ve esto. ¿Te imaginas? Que lo he recortado. Lo resuelve. Y ahí ven las visitas. Le tiro el vídeo. Le tiro el vídeo. No, pero... Yo puedo ganar muchas visitas con los Shorts. Tío, yo qué sé. Eh... Eh... La experiencia de Las Primalex como editor de Technical. Y funcionaría. Pero no, 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 tío. Es que... Es llenar mi canal de suscripciones fantasma. No puedo. Muy fantasma. No puedo, no puedo. O sea, me... Me da toque. Ver tanto número en un sitio y tampoco en otro. Y tampoco en otro. No se me va a ocurrir. Y eso es muy... Muy difícil. Ya, pero... Y eso da miedo, eso da miedo. Podría hacerlo. Yo qué sé. Vertier se vuelve fanboy. Podría suceder. Pero... Complicado. Sí, güey. Aunque... Bueno. Gracias a eso también los Shorts... De los Shorts... Es que sí que vi en la comunidad... Videos... Y creadores, más que todo. Creadores... Que si no crean, no tienen qué grabar o qué hacer. Y eventos. La verdad. Y eventos. Y eventos, ¿qué pasa? Eventos como, por ejemplo, el Head of Lucky Tournament. Eventos como el Rat de Kodomo. Eventos como... ¿Cuál más? Bueno, el Pogdas del Día de la Hispanidad. Que hice yo aquí. Esos eventos, tío, creo que mantienen viva la comunidad. El E3, por supuesto. Creo que mantienen viva la comunidad también, porque... Yo creo que deberían hacer más. Sí, sí, yo... O sea, darle más... Prioridad a Rocktop. De que puede ser un juego grande. Rocktop debería dar prioridad a proyectos grandes. De gente pequeña. Oye... Y... O sea, se me ocurre hacer estilo... Clash... Clash Royale, creo que era. Que tiene una sección de noticias. Ahí te meten noticias de la semana. Que han hecho. El próximo evento. Que te lo meten en la cara. Entran al juego. Salen las noticias. Y pin en toda la cara. Va a ser este evento. Pero tú... Mira, Leo. Es que... A ver, Steven. Que vamos seis años esperando una actualización. ¿Tú te crees que este hombre va a cambiar las noticias diarias? Si le cuesta cambiar un daily. Que lo hace Viprink. No, 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 no. Que lo haga un moderador. Que no lo haga él. No, que lo haga un moderador. Bueno, pues si es un moderador, a mí no me va a ver nunca ahí. Porque yo estoy censurado dentro de ese tema. Entonces... Complicado. Pero así sí. Me parece genial. Que se dé visibilidad a gente pequeña. Que tenga proyectos grandes. Y de eso yo animo a la gente a hacer proyectos. Que hagan proyectos. Que se reúna gente. Sí. Hacedlos. Que sí, bien. Que se mantiene vida la comunidad. Totalmente. Creo que no he visto comunidad así en otros juegos. O sí, no sé. Porque no he estado. Porque dicen... No, no he visto que gente de afuera dice... Existe comunidad de Geometry Dash. Bueno. Y le sorprende de que hay todo. Todo este. Escúchame. Yo para mi E3 tuve que explicarle a mis compañeros de clase... Que Geometry Dash tiene comunidad. Y una comunidad no pequeña. Y que a mí me ve no poca gente. Porque si no, no se lo creían. Es que es de locos. Es de locos. Y yo digo, existirá más así en otros juegos también como nosotros. Intentando. Salir adelante. Y es difícil, ¿eh? Es muy difícil. Por ejemplo... Mira, hace un tiempo yo hice un hilo. Un hilo en Twitter. Muy pero que muy bonito de leer. Hablando sobre que para mí Geometry Dash está muerto. Pero no muerto por falta de jugadores. Sino que la comunidad es la que está muerta por dentro. Cada vez hay más sensibilidad. Cada vez la gente se atreve a menos cosas. Cada vez todo es más repetitivo. Y a la mínima que sale algo intentando destacar. Muchas veces se intenta hundir. Porque les parece gracioso de primera vista. Luego cuando ve que triunfa ya no es tan gracioso. Pero bueno. ¿Qué opinas de eso, tío? ¿Crees que la comunidad, primero, por supuesto... Esto no es discutible. Se ha vuelto mucho más tóxica en estos últimos tiempos. Pero, ¿sabrías dar un porqué? ¿Tú que estás desde las sombras? A ver, ¿el porqué? Había escuchado varias veces antes de la gran espera de la 2.2. Decían que era por falta de rato. O sea, de comunicarse. De decir algo. De actualización, más que todo. Porque antes nos centramos en jugar. Pasarla bien. Y ahora como no hay nada. ¿Qué hacemos? Claro. Y se centran en eso. En volverse más tóxicos. O lo vuelven así. Más que todo. O sea, no comienzan así entrando a la comunidad. Tan chill, normal. Y poco a poco dicen. Bueno, ellos tiran hate. Yo también quiero hacerlo. Y así me uno a su grupito. Me vuelve amigo de ellos. La turba, sí, sí. Yo, de todos los que me han venido a mí alguna vez a tirar mierda. Me hace gracia que siempre son los mismos. Me hace muchísimas gracias. Y yo, es algo que yo... En plan, por supuesto, al principio, como he dicho, te pega. Pero acabas asimilando de, mira, tío, que me venga Joselito137425 de Twitter con 8 seguidores, 25 siguiendo, a decirme tu evento es una mierda, pues la verdad, me la va a sudar un poco. Pero el día, el día que a mí Vertier me tenga que llamar la atención por algo, ahí sí que a lo mejor me rayo más. Porque es Vertier. Vertier vale más que Joselito14332580. Mucho más. Más que un random. Y no porque sea un random, sino porque a Vertier lo conozco. Y sé el tipo de persona que es Vertier. O el día que BlueSpace me tenga que decir, tío, te has pasado. O el día que Nacho21 me diga, así no son las cosas, GXTernet. Ahí será cuando yo diga, hostia. Y esto, de hecho, me ha pasado más de una vez. No con Vertier, no con esto, con Davids, con Premium, con amigos míos. Me ha pasado muchas veces. Cuando empezaba, cada vez me ha ido pasando menos, pero me ha pasado. Y es cuando yo me he dado cuenta que he cometido errores. ¿Qué? Es muy importante saber cuándo has cometido un error y cómo rectificarlo, tío. Es difícil. Y es mejor estar acompañada de gente que te rodea de... Sí. Buena, la verdad. Sí, no que te apoye. Porque imagínate a alguien solo. Que va, tío. Que esté ahí en buenas y en las malas. Más que esté ahí en las buenas. Hay que estar en todos, tío. Yo por eso tengo muy pocos amigos dentro de este juego. Tengo poquitos. Porque son los de verdad los que yo quiero al lado mía. Los que de verdad valen la pena. Y son los que valen más la pena. Tenerlos ahí siempre. Siempre, tío. Bytricks. Lugada. Vertier. Nacho 21. Blue. Davich. Premium. Son nombres que si a mí me dicen, escoge a uno, te podría escoger a cualquiera. Sí. Porque en todos confío en lo mismo. Es que son muy buenas personas. Y los conozco desde hace ya bastante. Muy bien, tío. Qué bonito, la verdad. Es muy bonito. Tengo varios temas para tratar contigo. Ah, qué bien. Son un tanto picantes, entonces. Antes de pasar a la salsa. ¿Te gustaría preguntarme a mí algo? Y... Alguna cosa que hayas hablado con Nacho, con Blue, con alguno de estos. Ah, yo quería preguntar de dónde nació eso de letres. O sea, cómo surgió la idea. ¿De cuál de ellos? ¿Del primero que hice o de este nuevo? Este segundo, porque este segundo se ve más trabajado, más presionado. Bueno, también el primero, dale, dale. El primero también. Bueno, ese es el primero la idea y ahora. Y ahora la mejora. Bien, primero. Esto ya, repito, se estará transmitiendo en diciembre. Alex hizo un vídeo ayer, Alex, ahora te lo pasaré, en el que doy un testimonio de cómo se me ocurrió este E3. Y además de que dice mucha más información, que es súper interesante, tenéis que ir a verlo, aunque supongo que ya lo habréis visto, que esto ya se está transmitiendo en diciembre. El primer E3. E3 2021. Permíteme un momento. Rápido, porque creo que te puedo encontrar hasta el mensaje. ¿Ojito? De la primera vez que yo le dije a Davich, porque esto es siempre con Davich. Davich es, para que tú entiendas, es mi hermano de otra madre. O sea, es la primera persona que conocí, mi primer amigo de GD, y el que ha estado conmigo siempre, desde que empecé. Desde incluso antes de empezar con este canal. Deja que... Loco, loco. Rápido, rápido lo busco. Aquí. Buah. No se va a ver bien, pero 16 de agosto de 2021. Quiero hacer un E3, mostrando futuros proyectos, y Adra como revelación final. Esto fue porque, en su momento, Davich y yo no estábamos peleados, pero sí, a él le jodía mucho que yo fuese la cara del nivel. ¿Por qué? Porque yo en Adramelech, por situaciones, no había hecho mucho por el nivel. Y esto es algo que es reconocible. Por eso, él fue el host. Porque yo no hice nada. Sí hice, yo di la idea principal, pero no hice nada. Entonces, ¿qué pasa? Que Adramelech no se relacionaba con Davich. Se relacionaba conmigo. Y claro, él no quería que en el E3 apareciera Adramelech. Porque si va a tomar como que es mi evento, pues Adramelech es mi nivel. Con el tiempo, lo convencí, y de hecho, en el podcast que tuve con él, creo que lo reconoce, pero a mí también me reconoció, que fue una tontería lo que me dijo en esos audios de no quiero que aparezca Adramelech. Que se arrepiente de haberlo hecho, porque la presentación que yo le di a Adramelech fue bestial. Pues, el 16 de agosto de 2021, a las 10 y 23 de la mañana, le digo a Davich, quiero hacer un E3. ¿Por qué? A mí siempre me han gustado el formato E3. ¿De dónde me viene esto? De Elrich MC. Elrich hizo un E3 en su canal, en el que mostraba futuros proyectos de su canal. Survival 1.8, Soundcraft, Modmania 2. Esas cosas, algunas las cumplió y otras no, no pasa nada, ahí no entramos. Entonces yo cuando lo vi, digo, me encantaría hacer lo mismo en Minecraft, un E3 yo. Claro, nunca tuve la audiencia. ¡Qué loco! Y cuando me pasé a GD, dije, oye, un momento, y si hago un E3, y si hago un E3 de los niveles, puede quedar increíble. Te juro que creí que era el E3 de, que ahí nació el E3 de los videojuegos nomás. Pues no, tío. No del Reigen, sí. Entonces, me puse desde agosto hasta diciembre a crear niveles. ¡Pum, pum, 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 pum! El día, importante. Así es como nació. Ahora, el día 3 de diciembre de 2021, me llega al correo electrónico el último nivel para ponerlo. El mismo día de estreno. Bueno, la fecha también es importante, el 3-1-2, pero bueno, eso ya son otras cosas. Me llega a Dramelec, porque a Dramelec, como te ha dicho David, no iba a aparecer en un principio. Luego sí, pero luego hubo muchos problemas. Fuimos muy contrarreloj. De hecho, a Dramelec se terminó el mismo día que se publicó el E3. El mismo día. ¿El mismo día? El mismo día, yo por la mañana hice el vídeo, lo reprocesándose, lo subí mientras yo estaba en clase y cuando volví, ya lo tenía para poner en estreno. Ah, bien, bien. Precioso, tío. Surge el E3. Todo a tiempo, todo a tiempo. Todo increíble. Termina el E3 y yo digo, bueno, a ver, no voy a hacer otro. No vas a hacer otro. No, me niego. ¿Sabes lo que es, Steven? Tener 15 niveles nuevos, de golpe, de sopetón, que hay que decorar, que hay que verificar, que hay que terminar. Bueno, esa es otra, que hay que terminar junto a eso, a todos los niveles que yo todavía no había terminado, que no eran del E3. Un quilombo enorme. Y además, súmale más a que hacer un E3 no es fácil. No, no, para nada hacer un evento, ¿no? Hacer, créeme que hacer 15 niveles no es algo que te apetezca hacer habitualmente. 15 putos niveles en 3 meses. En 3 meses. En 3 meses hacer 15 niveles, pensar la canción, sintonizar, uy, no. El layout, la estructuración, difícil. ¿Qué pasa? Llega 2022. Digo, señores, voy a presentar mi nuevo gran proyecto, Pogdash. Es un podcast de GD, no sé qué cosas. Y a medida que va pasando el tiempo, yo estuve creando un nivel, que bueno, ahora se puede decir, es la secuela de Vuelve. Se puede decir porque ya ha salido el E3, esto es después del 2022. Fue la secuela de Vuelve. La creé por marzo, la terminé en marzo. La subí en oculto al canal, se lo pasé a varias personas, entre ellos la cámara oculta. Y dije, vale, está guapo el nivel, pero hay que decorarlo. Entonces, Steven, yo estaba aquí un día, en el ordenador, en abril, un 3 de abril. Porque subí el nivel el 3 de abril. Yo estaba viéndolo. Sí. Y yo dije, guau, cómo molaría ver este nivel en un E3, ¿eh? Bueno, yo no sé para qué pienso nada. Y luego digo, guau, ¿y cómo molaría? Usar el material de profesional que tengo yo, con mi escuela de imagen y sonido. Y luego, guau, y lo guapo que sería hacerlo para toda la comunidad y que no sea mío. No me hizo falta pensar más. Ese mismo día creé un servidor, me puse en contacto con cuatro o cinco personas y dije, tengo este proyecto, es para diciembre. ¿Le damos o no le damos? Yo voy con todo. Y me dijeron, tú estás mal de la cabeza. Es que es loco, es loco. Y yo, dale, estupendo. Subí mi vídeo, mi famoso vídeo, el gran proyecto. En el PDGE, mucho hype. Mucho hype. Lo dije, dije, esto es un proyecto que no se ha hecho nunca en GD. Con una profesionalidad que no se ha hecho nunca en GD. Estuve publicando fotos, las cámaras de televisión, los focos, la controladora. Se te fue mucho dinero, ¿no? No es que se me fuera mucho dinero, es que es el curso que estoy estudiando. Es como mi universidad. Ah, ya, yo creo que gastaste unos euros ahí. 8.400. Bastante gracioso. Entonces, sí. Total. Bueno, espérate. Porque esto, esto lo puedo decir. No sé si lo habré dicho en otro lado. ¿Sabes que yo no he tenido nunca una confirmación de que podía hacer el evento? O sea, de nadie. Nunca me lo confirmaron. Hasta una semana antes de hacerlo. Y cuando ya lo querías hacer, ellos me dijeron, sí, sí. Pero yo estuve promocionándolo desde abril. Voy a hacer este proyecto, voy a hacer este... Nunca se me confirmó. Pero yo iba tan seguro de mí mismo que digo, es que esto va a salir. Por fuerza de guión. Tiene que salir. Salió. Y bueno, bueno. Y salió. Y salió, joder que sí salió. Y eso es una curiosidad. El evento nunca estuvo confirmado por mi escuela que me iban a ayudar. Vale. Van pasando los meses. Consigo reunir a más de 100 decoradores. Para que me decoren algunos de los niveles. Algunos salieron. Otros salieron casi terminados. Hubieron muchas complicaciones también dentro de lo que es el servidor. Hice muchos layouts. Contacté con muchas personas. Y al final ha salido el evento que habéis visto. O sea, es de loco pensar que desde hace muchos meses lo tenías planeado. Y ahora por fin haya salido. O sea, te sientes satisfecho, ¿no? Hermano, yo estoy muy... Realizado ahí. Ormulloso de ver que lo hiciste y lo lograste. Yo estoy tan contento, tío. Pero no te puedo hacer la idea de que... Un trabajo de meses. Un trabajo que... Algunas personas podrían pensar que... Nah, es un farol. Nah, es mentira. Esto cómo lo va a hacer. Ajá. Y ha salido. Y ha salido y realizado por ti. Y eso que lo has hecho tú. ¿Para que te des cuenta? Pues estoy realizado. Y aún más... Esto es una cosa que... Lo he dicho en varias ocasiones. El E3 se ha usado como práctica evaluable en mi escuela. ¿En práctica? O sea, mostrarle a todos cómo se va a hacer algo. En práctica en el sentido de que han puesto nota evaluable. Una nota. Ah. O de examen a las personas que han hecho el evento. En mi escuela. Para mí. A ver. Yo no porque yo era el presentador. Y a mí no me tocaba la nota. Pero a los operadores de cámaras. A los controladores. A los operadores de sonido. A los técnicos de iluminación que hubo. Se les ha puesto una nota. Se les ha evaluado. O sea, imagínate. También debe de estar... Bueno, estuvo. Porque ya de aquel solo ha subido. Sí. Que hasta le dieron nota por eso. Sí, sí, sí. Es que es muy gracioso, tío. Es... De verdad. Me encanta. Este evento es histórico. Ya si tiene más o menos visitas, me da igual. Porque las cosas las hago por mí. Exacto. Te has hecho por ti mismo. Ahora. Gexterne. La pregunta, ¿no? ¿Habrá un E3 2023? Mentiría si digo que no he pensado cosas. Ya. Lo vas a pensar. Yo digo que no vas a pensar. Primero no. Ya estás quemado ya. Mentiría si digo. Mentiría si digo que no se me ha ocurrido ya una idea más grande que esta. Uh. Lo voy a hacer. Por favor, dejadme en paz. No quiero hacerlo. No me obligueis. No quiero. He hecho dos seguidos, tío. En este E3 han entrado 24 niveles. O 25. No lo sé. Iban a entrar muchos más, eh. Este E3 iba a... Iban a haber 50 niveles. Por complicaciones. No ha sido posible. No pasa nada. Pero en este E3 va a haber muchos más niveles. Y han habido muchos niveles más, muchos más niveles que el año pasado. Con mucha más calidad. ¿En 2023 va a haber otro? No quiero. No quiero significa no. Pues no. Pero yo no quiero. Que a lo mejor luego, en febrero del año que viene, pasa algo. Veo la posibilidad súper clara. Y pa'lante. No puede ser. Es que yo no controlo el futuro. Puede ser, puede ser, eh. Yo ahora mismo... Así como te pasó en este, ¿no? Bueno, es que en este fue... Fue un puto... Fue un puto chollo, tío. Lo de este... Lo de en este E3 no ha tenido sentido. Entonces yo, a Alex, cuando me preguntó para su vídeo, porque me hizo una pequeña entrevista, le dije, textualmente, ¿vale? Le dije, porque me preguntó él lo mismo. ¿Cómo se te ocurrió la idea de este evento? Le dije, bien, yo soy de ideas muy espontáneas. Y todo esto surgió debido a varios factores que se me pasaron por la cabeza y que funcionaban bien. Cuando finalicé mi primer E3, dije que no quería hacer otro hasta 2023. Ya que era mucho curro, tenía que terminar los niveles del E3 pasado, muchas cosas. Sin embargo, sucedió algo. Creé un nivel, un nivel secreto. Nadie sabe de la existencia de este nivel. Lo grabé y lo subí a YouTube en oculto. Para pasárselo solo a la gente de plena confianza. Y un día de abril, viendo el nivel entero, pensé, ¿cómo sería ver esto en un E3? ¿Cómo sería si fuese para la comunidad y con el equipo que tengo? Y como, tras valorar las opciones, vi que era 100% factible. Había tiempo para todo. Crear niveles nuevos, decorar viejos y además hacer el evento oficial del juego. No solo para mí. Y así fue como un día después empecé a movilizar a mi gente. Creamos un servidor y llevamos desde abril trabajando. Exactamente desde el 5 de abril. Y eso, básicamente empezó por un nivel que no ha visto nadie aún. Y así es como empezó, tío. Y yo puse, Steven, este tweet. Ese tweet del 5 de abril. Que ponía, uy, 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 lo que se viene. Ay, mamá. De ahí, de ahí empezó. De ahí para adelante. Y ese día, el 5 de abril, todavía ya nadie sabía qué estaba pasando. O sea, dice, uy, ¿qué está diciendo este ahora? Pues desde ese día se lleva trabajando el E3. Desde el 5 de abril. ¿Cuántos meses son? Pues ocho meses. Ay, sí, ocho meses. Ocho meses para hacer esto y que por fin nadie ha salido. Realizado, apuntando ideas, trabajando. Ha sido duro. Es del ojo, es del ojo, es del ojo. Sí, ha sido duro, me imagino. Y el desgaste mental, porque pronto no te sale bien algo. Y además, Steven, la de cosas que me han salido mal, te lo repito, perdí todo. Pero hubo tres días en el que perdí todos mis niveles. Eso mismo. Y el desgaste. Pero cuando ahí mismo lo recuperaste, se te dio el subidón, ¿no? A comenzar otra vez, rápido. Cuando lo recuperé, terminé tres niveles de golpe. O sea, fue muy bestial. Fue increíble. Te metió la motivación. Bueno, no la motivación se me metió. Yo, para mí, te prometo. Bueno, la desesperación también. Dios me dio una segunda oportunidad. Te lo prometo. Te vio los ojos. Por haber vagueado. Porque es verdad que en agosto me toqué los cojones. Porque hice Givenchy. Y claro, Givenchy me llevó un mes. Y no hice nada del E3 en verano, casi. Y Dios me dio una segunda oportunidad de decir, te has tocado los cojones. Este es tu susto. Este es tu susto. Hazlo. Ahora ponte a trabajar. Ay, Dios mío. Perdí todos mis niveles, tío. El desgaste mental es mucho, ¿eh? Yo he tenido momentos en los que no he encendido el ordenador. De no puedo. De no quiero. De estar tardes solo en YouTube. Deslizando hacia abajo. O sea, duro, tío. Muy duro. Luego ya también problemas con la productora. Porque, repito, iba a ser en directo. No ha podido serlo por ciertos problemas. Tampoco fue el día que yo quería que fuese pregrabado. Entonces, hubo que adelantar el proyecto. Y yo no tenía ni el guión hecho. Hubo problemas. Pero aún con todo, tío. Lo he conseguido y lo he lanzado. Con dos cojones. Y, hombre, ya ha salido. Pero mira. Ha salido bien. De puta madre. Sin tropiezo. Bueno, tropiezo sigo. Pero al final llegaste a la meta. Casi me quedo sin piernas. Da igual. Pero llegaste a la meta final. Y no te rendiste. Es lo más importante. No te rendiste. No te diste por vencido. Demostraste que sí puedes hacer esto. Aún con todo. Y bien hecho, hombre. Enhorabuena, la verdad. Fue. Es que ha sido muy duro, tío. Ha sido muy duro estos meses, de verdad. Ha sido de... Ha sido de levantarme. De no tener ganas. De no querer ponerme a crear porque iba a rushear y no quería rushear. De estar muy rayado pensando. Esto le va a gustar a la gente. A la gente le va a interesar esto, de verdad. La gente va a querer ver esto. Eso me pasó con el primer E3. Y me comí mis palabras. Porque la gente se quedó... Eran una media de 65 personas. Y se quedaron una hora y 35 minutos. De loco, ¿eh? Y yo tenía 700 suscriptores en el primer E3. Ahora tengo 3300. No sé. Ahora más personas se van a enterar de eso. El boca a boca. El boca a boca, tío. Y además que este E3 está hecho para la comunidad. Sí, obviamente. Esperemos que la gente lo vea. O que lo haya visto. Eso, eso. Sí. Ambas. Ambas, ambas, ambas. Lo vean y que lo hayan visto. Estamos a uno. Es pasado mañana, tío. O sea... Nervioso. Debe estar nervioso ahorita mismo. Ahora mismo... Bueno, a ver. Primero, no tengo ni el vídeo terminado. Me queda por poner... Lo puedo decir ya. Bueno, no sé si decírtelo a ti. Claro, es que tú no lo has visto aún. Tranquilo. Te lo digo. Es que es un nivel muy grande. Bueno, es que lo vas a ver. Sí, sí, sí. Lo voy a ver. Pues entonces no te lo digo. Me falta por poner... Me falta por poner mi último... Me falta por poner mi último nivel. Ajá. Que están terminando... Esperado. La secuela de Vuelve, sí. Por el que empezó todo. Todo de tres empezó por ese nivel. Porque yo lo vi... Por el uno de nivel. Sí. Y además me falta por poner... Un nivel de una persona muy especial. ¡Uh! Que la gente ya sabe cuál es. Que es el que va antes de... De la secuela de Vuelve. Pues... Steven, una de las preguntas que yo tenía también es... Que nos cuentes... ¿Qué has estado haciendo fuera de GD estos dos años? A ver... Durante estos dos años... Y... No sé si lo pueda decir. Porque ya es para cuando... Cuando regrese. Te has abierto tus fans, ¿no? Con el cubo. Es que no puedo decir. Solo que va a ser... Espero que vaya a cambiar absolutamente cómo se van a ver los videos de Geometridash. Los videos de Geometridash. Va a ser un gran cambio. Tan... ¡Wow! Brutal. Que nadie se lo imagina. ¿Has estado haciendo eso durante estos dos años? ¿Solo eso? Que tú y yo sabemos. Solo eso, efectivamente. Solo eso. Solo eso. Muy bien. Hostia puta. Este es chungo, chungo. Son muchas cosas. Yo estoy calladito. No puedo decir nada más. Y ya cuando lo vean... Te lo has tomado en serio, ¿eh? Sí. Joder, tío. No sabía yo... No sabía yo que el tomarte estrógenos era algo tan... Mierda, ya lo sé. No. Pues muy guapo, tío. De verdad. Es de locos. Muy guapo. Pero no puedo decir nada más. Porque si no, se me sale algo. Yo, Dios sé, me pasa lo de todo un polaco. Hombre, se podría decir que es una de las razones por la que no tienes la cámara puesta. Sí, también. Es una de las razones. Es una de las razones. Ay, Steven. Pues... No sé, tío. Si quieres hablar tú de algún tema más. Este... A ver, te hemos hablado de los orígenes, de todo. A ver, ¿tú qué aspiras a Geometry Dash? O sea, más allá en YouTube. ¿Qué aspiras a un futuro? ¿De GD? Sí, sí. Pues yo lo dije en su momento. Dejar huella. Eh... Hacer algo. Pero... Dejar huella en el sentido de... Mira, esto es todo lo que he hecho. Que haya un momento que un chaval en random tenga que investigar en los canales que mejores cosas o más cosas hicieron en GD. Y que mi nombre esté por ahí. En el top. En algún top. Era lo que yo quería. Pero ahora aspiro a otra cosa, tío. Ahora... Porque yo creo que ya he dejado mi huella. Aspiro a otra cosa. Y es a la unificación de la comunidad. Porque se habla mucho, a día de hoy, de comunidad inglesa, comunidad hispana, comunidad rusa, comunidad china, comunidad coreana. Pero se habla muy poco de la comunidad. En general. De Geometry Dash. Entonces... Aspiro a hacer una comunidad mejor. Ese que sería lo típico que diría cualquier... Cualquier chavalín que quiere quedar bien. Pero... Aspiro a unificar la comunidad. Quiero hacer algo. Eso también, por supuesto, entra en dejar huella. Pero quiero hacer algo, tío. Algo en la comunidad que... Nos juntemos todos. En un mismo sitio. Y que todos puedan estar tranquilos y seguros. Sí. Y que todos nos los pasemos bien. Me ha decidido algo. Me parece bien esa mentalidad, la verdad. Me parece muy bien. Y ojalá se pueda lograr y... Y que toda la comunidad escuche esto. Ojalá. Que se pueda lograr. Más que antes. Ya. Porque... Es lo que te digo, tío. Veo muy poco... Veo muy poca unión. Y lo digo en mi hilo. En mi hilo de la comunidad está muerta. Digo, tío. Cada vez las cosas son... Copias de clones de otras cosas. Y además... La comunidad... Está más separada que nunca. Ahorita mismo, sí. Y con el... Y no sabemos la 2.2. No sabemos la 2.2. A ver... Bueno, la 2.2 va a separar. Te lo digo yo. La 2.2, ¿sabes lo que va a hacer? ¿Tú sabes los servidores privados de la 1.9? Sí, eso sí. Sí, es lo grave. Va a pasar lo mismo con la 2.1 y la 2.2. Va a haber gente que se queda aquí. Y yo... Puede que sea uno de ellos. Porque la 2.2 tiene cosillas que a mí me gustan mucho. Pero... El que... Hay cosas que no. Si no se puede usar el mega hack... Olvídate. Oye, la verdad. Van a quitar muchas cosas. Olvídate. Conmigo no cuentes. Van a quitar muchísimas cosas. Sí. Pero... Bastísimo. Y dime tú, Steven. ¿Cuándo piensas hacer un...? ¿Cuándo...? Dale. No me puedes decir una fecha de cuándo vas a volver. Pero cuándo crees que vas a poder estar activo. No volver. Activo. Estar activo. En la comunidad, subiendo vídeos. No el día en el que vuelvas, sino... Mira, no sé cuándo volveré. Pero para 2024 ya habré subido vídeos, por ejemplo. No, 2023. 2023. Sí o sí, sí o sí. En 2023 vuelves. En 2023 pienso... Mira. Si sale 2.2 en diciembre, me cago. Me cago. Me cago todo lo que tengo... Tengo una cierta información. Esto... A ver. No sé si se puede considerar oficial o no, porque... No lo ha dicho Ropto públicamente, pero se supone y parece ser que las fechas apuntan a febrero. Del año que viene. Bueno, si es en febrero... Ahí sí, ahí sí. Febrero. Toma sano, toma sano. Apunten. Febrero. El intocable lo ha dicho, ¿eh? Febrero. Esperemos a ver. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí te lo acepto. Porque si es febrero... Creo que me pensaría volver a subir vídeos todos los días. Creo. Todos los días, tío. No te tomaría más... Todos los días otra vez. Un descanso después de haber vivido eso que... O... No sé. Un día sí y un día no. Y así. Sí, porque va a haber mucho contenido que subir. Yo te diría algo de alguna semana, tío. Es difícil, porque... Es que yo me tendría que saber. No a nivel. El multiplayer. El O'Challenge. El castillo. La tienda. Son un chingo de cosas. Ya. Que la gente quiere ver. Es como que te va a presionar. Decir, ya, súbelo, súbelo, súbelo. Claro. Pero yo te digo una cosa, tío. Por ejemplo. Cuando fue el vídeo... Cuando yo hice mi vídeo contra Guitar. La gente estaba esperando el vídeo. Desde el día uno. Desde incluso antes de salir el hilo de Guitar. Me lo estaban pidiendo. Porque yo ya había visto el hilo antes. Y yo dije... Tranquilos. No voy a hacer un vídeo por vosotros. Voy a hacer un vídeo por mí. Voy a hacer un vídeo con todo bien estructurado. Y eso me lleva un tiempo. Y así fue. Subí el vídeo el día uno de noviembre. Y el hilo salió el 24 de octubre. Tardé dos semanas. ¿Por qué? Pues porque quise tener todo en orden. Todo en regla. Aunque la gente me lo pidiera. Yo pensé más en mí. En cómo quería ver el vídeo. Entonces, ¿la gente va a querer ver por tu parte muchas cosas? Sí. Sí. Se las vas a dar. Pero si quieren un contenido de mierda así, rápido, que puedan ver al día siguiente de que salga, pues que vean a Blue Space. ¿Te imaginas tirando mierda? No. Pero que vean cualquier canal. Tú a tu ritmo, tío. Intentaré. Intentaré todo a mi ritmo, la verdad. Intentaré. No sé pura. Porque yo soy un loco y hago todo ahí en la ligera. Me pasa también lo de ser un loco. Me pasa también. Y bueno, pues eso. Entonces, ¿cuándo podemos tener ya una fecha? No una fecha de que vuelvas, sino una fecha en la que ya estés activo, más o menos. Sí, 2023. Puede ser inicio de 2023. Asegurado. Sí, asegurado 100%. Eso es en dos meses. Sí, quién sabe, quién sabe. A quién sabe, Steven. A quién sabe, quién sabe. Puede ser antes, puede ser después. Hostia. Vale, pues ya sabéis, señores. Este señor vuelve ya. Ya la vuelta de la esquina. Como la 2.2. ¿Algo más, Steven? Pues nada más. Es solo lo que te quería preguntar, la verdad. Y charlar. Yo tampoco tengo mucho más que preguntarte, tío. Ha sido una charla que llevamos una hora y 45 minutos. Ha sido muy bien, la verdad. Y nada, me alegra que pueda protagonizar el último Pogdash de 2022, tío. Uy, se vienen más en 2023. Pues mira... Es una buena pregunta para terminar, ¿no? ¿Qué pasará con Pogdash en 2023? ¿Qué pasará, qué pasará? Es muy probable que Pogdash se cancele. No, es broma. Mira... O ilusiones. Tuve una época en la que iba a cancelar este podcast. Tuve una época en la que muy seriamente dije, lo cancelo, tío. ¿Y eso? Porque no lo veía nadie. O sea... Este podcast se va a llenar de visitas. Entonces, puedo decirlo aquí. Señores, no veáis los podcasts por la gente que traigo. Vedlo por los temas que se tratan. El podcast de Davich es uno de los más interesantes respecto a la historia de mi canal. El podcast de Premium es un podcast súper interesante en el que hablamos de muchos temas. ¿Qué más, tío? Bueno... Algún podcast que haya sido así grande que haya tenido poquillas visitas, tío. Es que el de Kodomo tuvo pocas. Y no sé por qué. El de... El de Ghost Power tuvo muy pocas. Y fue lo que a mí me rayó. Con Ghost Power dije... Qué pocas visitas, tío. Hostia, qué raro. El podcast de Reshi es uno de los... Es el mejor podcast que probablemente haya hecho. Porque nos pegamos tres horas y media o más hablando de tantas cosas que están dentro y fuera del juego. Porque a mí en Pogdash... Yo con Pogdash no hablo de Geometry Dash. Hablo con gente de Geometry Dash de cualquier tema. Yo en Pogdash he hablado de política. He hablado de historia. He hablado de un montón de cosas, tío. Un montón de cosas. Porque es lo que me gusta a mí. Entonces, sé que este podcast llegará a mucha gente porque eres tú. No veáis los Pogdash solo por la gente. Miradlo por los temas. El de Burgada también es muy bueno. Mirad los Pogdash. Ponedlo de fondo. Es mi recomendación. Entonces... ¿Habrá más en 2023? Y... Pues... Yo pensé en cancelarlo después del de Ghost Power. Pero luego... Cuando fui subiendo más... Pues ya llegaba a la media de visitas estándar. Que son 500. Y el anterior... El de Last Primalex tuvo 2.000. El de Calvo tuvo 1.000. Y este supongo que tendrá unas visitas considerables. Pogdash no se va a cancelar. Pero muy probablemente cambie el formato. Cambien cosas de Pogdash. Le evolucionas. Sí. Para así decirlo. Muy probablemente. Me parece bien. Probablemente ya a partir de 2023. Traiga más de una persona. Y hagamos tertulias. Eso me va a gustar mucho. Imagínate a Blue Space y a Vertier hablando conmigo. Bueno. Nos podemos tirar 5 horas. 5 putas horas. Y serán más random. Se repetirán invitados. Este tipo de cosas. Será mucho más dinámico. Eso sí. Seguramente no salgan 2 al mes. Quizás solo sea 1. Porque Pogdash también quita tiempo. Esto lo estamos haciendo el 1 de diciembre. Y este Pogdash sale el 12. ¿Por qué? Porque yo no me puedo ahora parar un día antes de que se haga el podcast a grabarlo. Porque primero me da pereza. Segundo soy un hombre ocupado. Con proyectos. Con muchas cosas. Entonces probablemente se disminuya la cantidad. Pero no se cancelará. Lo prometo. Bien. Así que bueno. Steven, una vez más. Último podcast del año. Muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias a ti, la verdad. Muchísimas gracias. Por invitarme. Que tú eres la estrella. ¿Cómo que por invitarte? Muchas gracias a ti. Porque el random soy yo. Despide tú. Nada. Espero que les haya gustado este podcast. Bueno, el Pogdash. Sí. Y que esperemos a ver si en un futuro se vienen más cosas aquí en este canal. Y nada, me ha encantado, me ha encantado la charla, la verdad. Un gusto. Un gusto haber estado aquí. El gusto es mío. Y nada, que le den like, lo recomienden y todo. Y que lo recomienden también. Por si llegaron a esta parte. Esperemos que sí. Sí, llegarán. Este hijo de puta llegan, que eres tú. Así que bueno. Nos vemos, señores. Nos vemos.